¿Qué tal, Luis? Buenas tardes, bienvenidos a De Primera Mano, muy buen provecho, Alexia Almeida, ¿cómo estás? Hola, Gus, feliz porque ya se acerca el fin de semana y aquí tenemos muchísima información, no se lo pierdan, De Primera Mano. Michelle Rubelcaba, hola. Gus, Alexia, buenas tardes, buenas tardes a toda la gente, De Primera Mano ya comienza. Arrancamos el animador de la sonrisa eterna, Marco Antonio Regil, ¡un auto! ¡Venga! Se ha dado un respiro de la televisión para dar conferencias motivacionales y también de ventas. Contó De Primera Mano, ¿qué conductora ha estado enamorado? Bueno, él ha estado enamorado de ella por más de 25 años. ¿Qué? ¿Te tardaste, Regil? ¿Cómo, cuándo? ¿Y por qué no le declaras a su amor? ¡Chéquenla! Enamorado. De Primera Mano, Marco Antonio Regil manda este sencillo, pero significativo mensaje para Rebeca de Alba. ¿Quiere ir a misa a revolcarse en el parque? ¡Nos revolcamos! Tal parece que desde que se conocieron en el Festival Acapulco 1993, se pudo dar un flechazo entre ambos. Bueno, cuando me conocí yo era un polluelillo, ella también estaba muy joven. Yo la veía y yo, ¿cómo no? El conductor explica por qué finalmente esto no se concretó. Estaba enamorado yo de ella, la veía y decía, ay, Rebeca, es un sol, es un mujer o no, pero pues tenía ahí romances, tenía romances internacionales, porque Rebeca, bueno, siempre ha sido codiciada por las figuras internacionales. A pesar de que hoy Marco Antonio Regil no tiene una pareja a su lado, entre risas, toma el planteamiento de convertirse en padre. ¿Convertirte en padre? ¿Convertirte en padre te gustaría? Ahí está fallando el micrófono. Sí, estaría hermoso, estaría hermoso. ¿Con pareja o sin pareja, pero te aventarías? No, me gustaría más en pareja. Me gustaría más en pareja e incluso podría ser con alguien que ya tenga hijos, o sea, estoy completamente abierto. Esta posibilidad podría ir acompañada de algunos consejos que el conductor estaría dispuesto a pedirle a un famoso cantante internacional. ¿Cómo puedo creer a un niño que lo traiga pegado conmigo todo el tiempo? Tengo que preguntar a Ricky Martin cómo le hace, cómo lo amamanta, qué hace, le da fórmula. No, no, él, él no, él no, él no. Con mamilita, pues, o qué, contrata una nodriza, o cómo es la cosa, no sé. Ay, no, Dios mío. Bueno, déjame te cuento, Marco Antonio Regil, él debuta en 1993 en el Festival Acapulco. Rebeca de Alba eran las conductoras y se queda afónica. Entonces, Arturo Velasco, el hijo de Raúl, va y le dice, oye, ¿te acuerdas que mi papá te dijo que te iba a debutar un de esos en la televisión? Porque Marco es un gran conductor de toda la vida. Sí, sí, cómo no. Bueno, pues sí, pues es el día de hoy porque Rebeca está afónica y ahí debutó Marco Antonio Regil, va en un festival Acapulco en 1993 y bueno, de allá para acá, definitivamente, Marco es el conductor de programas de concursos más importante. Ay, me encanta. A mí me encanta, es un gran conductor, como tú dices. Aquí lo que me da mucha risa de la nota es que pobrecita a Rebeca de Alba ya la agarran todos como su tapadera, oye. ¿Por qué? Pues todo el mundo está enamorado de ella. ¿Cómo quieren? Pues entre Ricky Martin, entre Marco Antonio Regil, también el otro día unos chicos de una grupación muy puberta que Rebeca, pobrecito, a Rebeca de Alba todo el mundo la agarra como su amor, pero en esa es clara. Ahora, lo que sí, también. Bosé también, ¿no? Bosé también. No te digo que la agarran de tapadera. Pero a ver, bueno, ya no voy a decir nada. Y luego aparte que le va a pedir consejos a Ricky Martin para darle pecho a los niños. ¿Cómo no quiere que luego se dude su homosexualidad? Mi querido Marco Antonio Regil, se va dando ese tipo de declaraciones. Ay, pero lo decía de broma. Pues entre broma y broma, amiga. Aparte existen estos, no sé cómo se llaman, que se ponen así, que ya les ponen la fórmula. Yo, en el programa Cacemos los sábados en la noche, yo le pregunté que si era gay y dice que no. Que él no es gay. Pues bueno. A él le gustan, feitas, pero mujercitas. Ay, qué bonito. Qué guapo. Oigan, vamos a pasar a más información. Nos vamos con una mujer espectacular, escultural. Y me refiero a Loren Herrera, que siempre se ha caracterizado por ser una mujer totalmente abierta con los medios de comunicación en cuanto a su vida privada. Pero al parecer, pues hay algunas cosas que le tocan las fibras. Eso sí. Ay, Dios. Las fibras, las fibras. Ella advirtió de primera mano que esas cositas que no le gusta a que le pregunten, no piensa responderlas. Con una trayectoria de 25 años de carrera artística, Loren Herrera tiene una regla muy clara. No responder a cinco cuestionamientos que le resultan incómodos por parte de la prensa y los cuales tiene muy bien identificados. ¿Por qué no has tenido un bebé, Ninel, Playboy? ¿Cuántos años tienes y cuántos años tienes? La cantante tiene una postura con respecto a la edad. Considera que los años en una persona son totalmente relativos. Y dejó muy claro, sí, le molesta que le pregunten su edad. A mí no me gusta decir mi edad porque no le veo ningún sentido la edad que tiene. La edad no te define, la edad no dice quién eres, cómo eres, nada. Como yo, hay muchas. Hay muchas que no nos gusta decir qué edad tenemos. Es algo tan estúpido ese rollo de la edad que por eso yo prefiero no decir. ¿De cuántos años me ves, Gustavo Adolfo? Esos son los que tengo. Si tú me ves de 60, tengo 60 y está perfecto. La exuberante rubia destaca estar pensando irse de la vida pública. La razón es clara y contundente. He pensado en retirarme, pero no he pensado en que me voy a retirar porque me vea fea o vieja. Me voy a retirar porque quiero retirarme y quiero vivir en la playa. Mira, Lorena es una mujer que yo le he visto comer, es disciplinada para comer. Pura lechuga, entonces uno se pone a dieta y come lechuga, pero ella come lechuga todo el tiempo. Ay, pero eso no es vida. Y pepino también, todo el tiempo. Lechuga, pepino y espinaca. Todo lo que sea verde, ella le entra. Oye, Michelle, no. Oye, pozole verde, tamales verde, chilaquiles verde, chicharrón en salsa verde. Pero yo les voy a decir una cosa, nunca ha comido, yo creo que nunca ha comido un pastel a mujer desde hace mucho tiempo porque hay una fotografía en donde nuestra querida Lorena Herrera niega rotundamente. Aquí posó en esta revista del Conejito, supuestamente. Y miren a Max, aquí en esta fotografía y dice... No, pero yo creo que esta fue la primera interview. Ah, la interview, cierto. Donde ella incluso hasta se inventó una hermana, una hermana gemela. O sea, es que es mi hermana gemela la que aparece. Ah, ok, qué padre. Y como para cuándo vive, es que vive en Canadá. Es Gasparín, su hermana gemela, nadie la ve. Pero no importa, pagamos el viaje a Ontario, Ottawa, a TV, para ir a buscarla. No, nada más no, porque estaba en Canadá. Bueno, esa es la fotografía que ella niega rotundamente que es ella. A mí me da mucha risa que esta mujer tenga una doble moral cuando siempre se muestra muy abierta. Lorena Herrera, a mí me encanta porque siempre se muestra sin tapujos. ¿Por qué le da pena decir que posó para una revista? A ver, es que también hizo una época de cine que no sé si se quitó la ropa o no, de por tus poquitos, los cachados, los cachados, la corneta de mi general. Qué cosas con esos títulos, caray. O sea, es cachondas pero sabrosas. Hay puras cosas con unos tuburios. Ahí con el caballo roja, ¿te acordás? Ándale, no, Mercedes. Oye, lo que sí es que yo creo que sí debería decir su edad, te voy a decir por qué. ¿Cuántas mujeres no quisieran lucir así a la edad de Lorena Herrera? Es espectacular. Esa disciplina que ha tenido. Oye, come pura proteína. Ella dice que hace cinco comidas al día, que supone que es lo ideal. Porque mucha gente, hay cinco comidas, pues es mucho, va a engordar. No, pues esto acelera tu metabolismo y demás. Y ella lo sabe muy bien. De hecho, aquí traigo mis tortas. Tiene 50 años, Lorena. Se ve extraordinariamente bien. Te mando un abrazo, Lorena. No tiene 60, tiene 50. Es una mujer muy deportista. Tienes que hacer una pequeña... Ah, no, no, no. Todavía no tienes que hacer una pequeña pausa. No, porque sí tenemos que hacer una... Pero no es pequeña, es una gran invitación. Porque tenemos que hablar de un personaje, una chica, actriz mexicana, que está logrando conquistar Hollywood. Eiza González se encuentra feliz después de haber participado en una película con dos ganadores del Oscar. Pero antes de irse a Hollywood, aquí ya tenía bastantitos años de carrera. ¿Tú te acuerdas, Mitch? Claro, y me acuerdo de Eiza González por aquel revolcón que se dio con Liam Hemsworth que nunca pudimos olvidar. Oye, bueno, pues, ¿así la recuerdas tú? No, yo ni me acuerdo de eso. ¿Tú cómo te acuerdas de Eiza? Bueno, fue su salto. Ese fue su gran salto. Yo no me acuerdo. Ay, pero tiene un año, ¿no? Eso apenas. Algo así que la vieron con este actor famosísimo en un antro. Con Liam Hemsworth no me tiene más. Ah, saliendo del departamento. El caso es que ustedes también pueden decirnos cómo recuerdan a la actriz. Escríbanos con el hashtag Recuerdo a Eiza por esto. Lo van a poner en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, o también mándenos un mensaje a nuestro WhatsApp. Escríbanos. Oye, me encantaría, ¿eh? Me encantaría porque con gusto, con mucho gusto, les respondemos. Es la una de la tarde con diez minutos tiempo del Centro de México. Gracias por estarnos escuchando después de la pausa que creen molesta por las declaraciones en contra de Ninel Conde. Raquel Vigorra sale en su defensa. ¡Métete en tu vida, no la de los demás, chirinolera! ¡Órale! ¡Ay, qué cosa tan fuerte! Pero además, desolado, Cristian de la Fuente cuenta de primera mano la tragedia que vivió durante el tiroteo en Miami, en donde lamentablemente perdió a un amigo. Estamos de vuelta. Enamorada la chiqui Rivera nuevamente tiene galán. Además, ¿por qué Cristian Castro se encuentra melancólico? Esta y mucha más información en De Primera Mano. ¿Y qué les parece si nos ponemos muy calentitos en nuestro Expreso Nacional De Primera Mano? Información de primera mano. Oigan, el gallito feliz, feliz, feliz. Pues anda muy feliz porque déjame tus comentarios que provocó ternura al subir una fotografía con su tía Beatriz, o su tía Betty, como le dice de cariño. Ella es hermana de su mamá, la gran estrella Verónica Castro. Esta muestra de afecto contagió a Verónica, quien de inmediato, miren, reposteó esta fotografía en sus redes sociales muy cursimente. ¿Qué les parece a nuestro gallito feliz? Si ustedes creen que era medio superficial, para nada. Después del sallote se vuelve muy sensible. ¿Y qué creen? El primer actor, Ignacio López Tarso, se suma al elenco de la serie Aquí en el Cielo, que dirige nuestro querido mexicano Gael García Bernal. Llamada Aquí en la Tierra, esta producción es original de Fox, donde el actor dará vida a Vicente Hurtado, que es un controversial expresidente del país que se esconde tras bambalinas. El orgullo mexicano sigue creciendo. Nos da muchísimo gusto que Gael García ahora esté dirigiendo a este primerísimo actor. Y en otros asuntos, es oficial. Mientras decía que no, como dice la canción, que sí, que sí, que no, que no, la Chiqui Rivera y Lorenzo Véndez, vocalista de la original banda El Limón, pues la dejó bien chupado como El Limón, porque ¿qué creen? Ya regresaron. Lorenzo confirmó su relación con la hija Jenny Rivera. Sin embargo, dejó en claro que en esta ocasión serán más privados al respecto, ellos dicen. Pues consideran que así lograrán que dure la relación. Qué bueno que quieran mantenerlo así, chicos, porque bien dicen que del plato a la boca se cae la sopa. Y mi querida Alexia, ¿qué te parece? Y vamos con más información, porque Gustavo tiene algo importante que decirnos. Exactamente. Pues déjenme decirles que otra famosa que le encanta mostrar su vida a través de las redes sociales es a Isa González. La traemos de moda porque acaba de estar en la premiere de su película y ha sido todo un éxito. Les contaremos de primera mano lo que dijo acerca de su experiencia en Hollywood. Pero por mientras, los invitamos a ustedes para que nos digan, ¿ustedes por qué recuerdan a Eiza? Por ejemplo, yo recuerdo a Eiza por amores verdaderos. ¿Se acuerdan de esta adaptación de amor en custodia? Bueno, pues ahí ya se había dado una arregladita, porque hay que aceptarlo, que sí se hizo sus arreglitos. Y bueno, se ve espectacular, la verdad. Ahora escríbanos a nuestras redes sociales, ya saben, Facebook, Twitter, con todo. Y el hashtag, recuerdo a Eiza por. O también nos pueden mandar un mensajito en nuestro WhatsApp. Aquí los estamos leyendo todos, así que estaremos muy pendientes. Escríbanos ya. Afortunadamente, afortunadamente hay cirugías plásticas para que queden perfectas, ¿no? Claro. Se ve muy bien, ¿eh? Es otra, sin duda es otra, pero se ve guapísima. Nomás que sí está muy flaca, ya yo creo que se está pasando de flaca, ya no tiene bubis casi, ya realmente sus formas naturales del cuerpo las está perdiendo por estar tan flacas. Es que la talla cero a mucha gente le funciona, y sobre todo a nivel modelaje y a nivel pantalla. Si tú ves a Angelina Jolie, es de este tamaño, así de flaca. Y tú ves a Antonio Banderas, es así de flaco. O sea, para ser Hollywood, tienes que ser flaco. Pero yo creo que una latina, no creo que sea el prototipo que esté tan flaca realmente. Es lo que pienso yo. Yo creo que Eiza González debería meterle un poquito más al gym, pero para hacer músculo, y yo creo que de esa manera estaría más sabrosona. Pienso yo, no sé qué piensan ustedes. Sabrosa es la palabra. Sí. Oigan. Pues está muy flaca. Sabroso, ay, qué pena, pero qué guapo es. Ay, ¿qué te pasa, Alexia? Qué guapo es José María de Tavira. Ayer estuvo aquí, les voy a platicar. Ayer estuvo aquí en Imagen porque está promocionando la nueva teleserie, que vamos a transmitir, por supuesto, aquí en Imagen, llamada El Capitán, en donde el actor interpreta a un mexicano extraordinario que dejó un legado, un gran legado en nuestro país. Y saben qué, pocos lo conocemos, pero gracias al Capitán, todos nos vamos a enterar de quién se trata. Emocionado es como se mostró el actor José María de Tavira. Esto debido a que la serie que protagoniza junto a Humberto Zurita, El Capitán, será próximamente transmitida en México, y en donde ambos actores dan vida en diferentes épocas al mexicano Carlos Camacho, fundador del reconocido zoológico African Safari, y que tiene una gran historia de éxito. Un cuate que no tenía nada, nada, ni herramientas para ser exitoso, y aún así lo consiguió. Además, Tavira platicó de algunas de las dificultades que tuvo la producción para poder grabar importantes escenas, entre ellas, llegar a las locaciones. Claro, es muy complicado porque hacer un proyecto que sucede en los 40 y en el campo, obliga a que busques unas locaciones un tanto inaccesibles, lo cual vuelve todos los días de trabajo, en recorridos de una hora y media, dos horas, solamente para llegar a trabajar las 16, 17 horas que trabajamos más o menos a diario, para luego tomar otras dos horas de regreso, y así seis días a la semana por seis meses. Y al comparar los logros que ha tenido en su vida con los logros del personaje que interpreta en la serie, de primera mano, dijo lo siguiente. Nada, soy un niño mimado como la mayoría de los seres humanos del planeta, que luego no tenemos miedo, digo, tenemos mucho miedo de ir y romper los paradigmas. El Capitán inicia el 7 de agosto a las 8 de la noche por Imagen Televisión. Me va a encantar, ¿verdad? Te voy a decir por qué. Hay una identificación con millones de mexicanos. Este Carlos Camacho, el Capitán, empieza de abajo, realmente de la nada, sale, él cruza la frontera de Estados Unidos persiguiendo el American Dream, el sueño americano, logra ser un éxito allá, y el cuate se hace millonario, viene a México, a Puebla, y en Balsequillo encuentra el lugar con el clima ideal, muy parecido a África, y hace el African Safari. Qué historia, porque además hay amor, intriga, celos y muchísimas cosas a partir de las 8 de la noche. Y les quiero adelantar que el viernes 4 esperamos el gran final de nuestra serie, la de Paquita, la del barrio, las verdades bien cantadas, que tiene a México de cabeza, porque es una intérprete mexicana, que queremos, que conocemos, que le hemos seguido, que hemos llorado, que nos hemos emborrachado con la rola de Paquita, la del barrio, y además... ¿Qué dijiste? Que yo no tomo, pero me ha dicho. Que no toma. Se hizo el silencio. Es la 1 de la tarde, ya 22 minutos, tiempo del centro de México, hacemos una pausa comercial. Al regresar, ¿dónde encontró refugio Ninel Conde para olvidar tantos problemas? ¡Guau! Oigan, y además, impactada. Eiza González aún no cree el éxito que ha tenido en Hollywood. No platica más. Adelante, de primera mano. Dale. Estamos de vuelta. Indignada, Raquel Vigorra sale en defensa en Ninel Conde. Además, ¿cómo logra el bombón asesino salir a flote entre tanto problema? Esta y más información de primera mano. Exactamente, gracias por acompañarnos. Buen provecho a la gente que ya esté comiendo. Y este sábado pasado mañana, 9 de la noche, a través de Imagen Televisión, tendremos la oportunidad de presentarles el minuto que cambió mi destino. Platiqué con él y con ella, con Felipe Gil y Felicia Garza. A los 70 años de edad, decide salir del clóset y convertirse en mujer. Esto es un adelanto. Yo soy hombre y mujer. Soy una quimera. Pues yo no voy a borrar así nada más mi vida, porque me siento muy orgullosa de haberlo vivido plenamente y dignamente como Fabricio, luego como Felipe Gil y todo lo que hice en mi carrera artística. Y me acuerdo que mi primera presentación lo hice en una festividad de Navidad. Yo no sé por qué me pusieron de mariposa. ¿En qué momento te sientes mujer por primera vez? Cuando yo me puse los tacones altos y salía a recibir a mis padres, tendría yo cuatro años y medio. Sábado, nueve de la noche. Creo que es muy interesante la entrevista con Felicia Garza. Como mujer es una dama, ojalá me hagan favor de acompañarnos. El día de hoy leo una nota que me pareció impactante y sobresaliente. El día estamos muy metidos con los ojos de la cabeza con ojos y que está en Tláhuac y que era un narcotraficante y un narcomenudista y que no sé. Entonces, resulta que a través del video de un grupero se da con parte de la banda. En la línea telefónica tengo a mi compañero, el reportero Carlos Jiménez, que es el que saca esta nota y lo tenemos para que nos lo cuente. Carlos, buenas tardes. ¿Cómo estás? Platícame cómo está el asunto del ojo y de este cuate que se llama Javier Reyes, el príncipe del corrido. Hola, ¿qué tal? Gustavo, te saludo con gusto. Al igual que a todos ahí en el estudio y al auditorio, por supuesto. Es una investigación que hizo la propiedad capitalina que ha llevado durante al menos ocho meses. Durante estas investigaciones, Gustavo, encontraron precisamente este video musical que tú comentas. Es un video en el que aparece este cantante que canta corridos, que canta, incluso cantó un corrido en una feria allá en un pueblo en Tláhuac, el corrido de Lojos, de este hombre, de este marco líder, de la comunidad. Y lo que encuentra la fotografía en este video es que ese cantante usa tres automóviles al menos que después descubre son precisamente dos de los atacantes. Gustavo, es un BMW de dos plazas, un auto Mercedes-Benz y una camioneta Suburban. Son los que aparecen en este video. Él aparece manejando este carro. Y un tiempo después de que todavía están con estos carros, encuentran al yerno de este sujeto, al yerno de Lojos. Lo encuentran en este BMW cargando marihuana, cargando cocaína, cargando pastillas psicotrópicas. Lo detienen. Cuando lo llevan detenido en ese carro, aparece un grupo de sicarios que intenta quitárselos a los agentes. Se enfrentan con estos elementos. Finalmente, no logran arrebatárselos. Lo entregan a la Fiscalía contra el narco, en el rodeo de la Ciudad de México. Gustavo, después siguen las indagatorias y las autoridades dan con una bodega en esta zona. Una bodega que parece ser un rancho, una bodega vacía, una gran bodega. Pero lo que encuentran en un rincón de esta bodega que parecía vacía es droga, precisamente drogas, vacas de droga. Encontran gente armada y detrás de esta bodega encuentran el Mercedes-Benz que aparecía en este video. Y encuentran también la camioneta de este sujeto, la canta que hizo este hombre. Que en el video aparece cantando con una pistola en la cintura, una pistola dorada. Y así se han repetido a su canción. Perfecto. Oye, Carlos, una duda. Este señor Javier Reyes, el que canta, entiendo, el ojo que se llama Felipe Jesús Pérez, el ojo, le presta estos tres carros al cantante este que se llama Javier Reyes, que es el príncipe del corrido. Este cuate los utiliza. La pregunta es, este señor Javier Reyes está perseguido por la justicia, detenido, fugado. ¿Cómo está? Fíjate que forma parte de toda la línea de investigación que tiene la propiedad capitalina de personas que trabajaban precisamente con y para este hombre. Este de mi cuenta, por algo en los ojos. De hecho, las mujeres lo que saben y lo están investigando para, en caso de confirmarlo, ir tras este hombre. El carro se lo regaló, ese BMW se lo regaló, el ojo, a este cantante. Sin embargo, bueno, ya que lo indican, de quien lo traía era el yerno del ojo, porque todos están indagando, por ejemplo, de todas estas vidas, Gustavo. Y bueno, hasta ahora, pues, eso fue conmigo de segundo uno a uno. Gente que estaba con él, gente que decía que no lo conocía y que ya estaba aquí sin ver. Y gente que decía que ni siquiera sabía qué era. Y bueno, resulta que eran personas de las que más cercanas trabajaban con él. Estamos pendientes. Carlos Jiménez, gracias. Buenas tardes. Felicidades por este gran reporte. Buenas tardes. Te agradezco, te mando un fuerte abrazo y un saludo a la mujer. Igual, imagínate nada más. Qué fuerte. Qué inteligentes. Un narcotraficante le regala el carro a este cuate, aparece en el video, pero estos mismos carros los utilizan para cometer y listos, para asaltar, para robar, para... Transportar mercancía y demás. Para transportar drogas, armas y demás. Entonces lo agarran, entonces seguramente este muchacho, ¿cómo se llama? Javier Reyes. Yo pregunté a los que saben de música europea, no saben ni quién es este cuate. El príncipe del corrido, según. Yo no lo había escuchado así anteriormente, pero lo que sí es que cada vez son más los cantantes de este género que están vinculados, o sí, pues que están vinculados con gente del narcotráfico. Yo los últimos dos príncipes que recuerdo es el príncipe de la canción y el del rap. Ah, claro, tienes razón. Oye, vámonos con otro tema que también está cañón, porque tras el pleito que han venido protagonizando la actriz Ninel Conde y su expareja Giovanni Medina, por la custodia del pequeño Emanuel, la conductora de televisión Raquel Vigorra, que es amiga de Ninel y con quien ha compartido algunos proyectos anteriormente, saca la casta y sale a la defensa del bombón asesino. Ellas estuvieron juntas en la obra de teatro El Sirenito y ahora Raquel dice lo siguiente. Raquel Vigorra se solidariza con Ninel Conde y asegura es una buena madre a pesar de los ataques que el bombón asesino ha recibido por parte de Giovanni Medina. Me ha tocado con Ninel trabajar y me ha tocado verla con el niño en el escenario, atrás del escenario, que yo sé lo que es eso, que es sábado, que es domingo. Lo vivimos las dos, yo con Rafael, la chica, y ella con Emanuel, chiquito, y bueno, mi solidaridad y apoyo y espero que lleguen a un buen acuerdo. La cubana lamenta que en esta guerra de declaraciones salgan a relucir detalles tan íntimos como un supuesto intento de aborto, pues el más afectado es el pequeño Emanuel. Todo pasa, pero nunca sabe quién pueda guardar una declaración o una imagen y al rato le cuentan al niño. Me tocó verlos en el camerino a los dos como papás de Emanuel, me tocó también a ella muchas veces, como te digo, verla sola con su hijito, como me tocaba a mí, y es una gran mamá. Días que no estábamos con nuestros hijos, las dos andábamos con mal de amores, de capa caída, viendo a nuestros hijos a través del celular por el WhatsApp, en la foto sí me tocó. Sin embargo, Raquel tampoco se le puede ir a la yugular a Giovanni, así que culpa las circunstancias de este pleito. Yo creo que esto a lo mejor es lo que está pasando con Giovanni, que está tan bien en un momento que ve cámara y dice, y seguramente al rato dirá, chin, no debía haber hecho ese tipo de declaraciones. Y sí me tocó ver a él, como muchas veces también lo vi a él en el camerino cuidando al niño, también me tocó verlo a él, no te puedo decir otra cosa. Pero claro, sí, como mamá, pues digo, no, mi Ninel la debe estar pasando mal. Fíjense, está muy bien, para que no se veamos a Carmelita Salinas, ya tenemos la sucesora de... Ya hay una nueva. Ya no más que diga chiquilla, pero boquetona, nada más. Está agotado. Oye, aquí yo creo que deberíamos de apartar un poquito las cosas. Yo creo que los dos como papás, tanto Ninel como Giovanni, a lo mejor se han cumplido con esa función de padres. A lo mejor ellos, por llevar más allá esa mala relación que llevan entre ellos dos, andan metiendo al chamaco, que creo que es injusto. Yo creo que como madre y como padre, tanto él y como ella, han hecho bien su labor, porque a los dos los he visto en fotografías, a cada uno por separado y juntos, cuidando al niño muy bien. Sí, y lo que dice el amigo Raya, también le tocó ver a Giovanni, ahí en los camerinos, cuidando a Emanuel. Entonces, pues sí, definitivamente fue problemas de pareja que se salieron de control y pues ahora están afectando a este pobre baby. Una 36, pausa comercial, venimos con... Regresamos con... ¿Será que Cristian de la Fuente es violento? Él lo aclara de primera mano. Además, lágrimas y sudor es lo que le costó a Isa González llegar hasta donde está. Esto todavía no termina. De primera mano, regresamos. Estamos de vuelta. Triste, Daniela Romo aún no supera la partida de Juan Gabriel. Además, sobrevivió Cristian de la Fuente cuenta la terrible experiencia de estar en medio de un tiroteo. Esta y más información en De Primera Mano. Estamos de regreso y les quiero platicar que Gabriela Aguilera es una de las... Dice ella que es hija de Juan Gabriel. Pudiese demandar a Olga Briskin por decir que ella no era hija real de Juan Gabriel. Desde Las Vegas, Nevada, super Olga Briskin, a quien saludamos con gusto. Holguita, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, mi querido Gustavito. Siempre muy contenta de saludarles aquí desde la ciudad del entretenimiento. Yo lo sé. Oye, super Olga, a ver, tú declaraste que Gabriela no es hija de Juan Gabriel, sí o no, porque yo no sé si lo declaraste. Bueno, claro, bueno, yo declaré lo que el vivo de Juárez me confió en vida. En los 90, que estábamos muy cercanos, él dijo que los únicos hijos que él reconocía y que nos compartió a los que estábamos cercanos a él, Gustavito, pues eran Luis Alberto y Joao, que son los que ya, ahora que ya se sabe, yo lo he confirmado. Pero él negaba totalmente el caso de una chica que se hacía llamar Gabriela, pero básicamente él culpaba no a Gabriela directamente, sino a los que le hicieron creer a Gabriela que ella era hija biológica del vivo de Juárez. Pero él dice que fue el caso en El Paso, Texas, en los 90. Si es cierto o no, no sabemos, Gustavito. Oye, Olga, ¿y qué opinión te merece el hecho de que ella te acuse, acuse de manera pública que te va a demandar? Y las demandas en Estados Unidos son peligrosas, ¿no? Bueno, son peligrosas cuando tienes evidencia en contra, cuando tienen pruebas las personas, pero por un comentario de un artista que el otro artista le dijo que esta no es hija, yo no creo que sea gran problema. Pero yo creo sinceramente que este detalle lo acabo de confirmar con Alberto Aguilera Jr. hace cuatro semanas, lo vi en Tijuana, le comenté lo que se estaba murmurando de que esta muchacha me quería demandar. Hijo, no se preocupe, porque yo puedo ser testigo suyo de que le hicieron creer a ella que era hija de mi papá, pero mi papá cerró el caso precisamente en los 90 en El Paso. Esa misma información me la acaba de compartir la mamá de Joao, que era la que cuidaba a mi hijo Alan en la infancia. Entonces somos tres personas, Gustavos, cercanas al vivo de Juárez en el momento en que nos confió que ya había cerrado el caso a favor de Juan Gabriel y que lamentaba mucho que le hicieran creer a la niña, ahora joven o no sé, que fuera hija de Juan Gabriel. Ahora, yo lo que opino, pues es que nos muete pruebas, porque yo nada más digo lo que me dijo el vivo de Juárez, pero ya no nos puede aclarar nada a él. Pero sí nos pueden aclarar sus hijos. Ahí está Alberto Aguilera Jr. y ahí está Joao. Yo tengo dos testigos a favor, en caso de que se pusiera la cosa más avanzada y ella quisiera demandar a quien no es demandable, que es Olga Britsky, pues tenemos que defendernos de alguna manera. Aunque yo tengo abogado en Cristo Jesús, pero si ella quiere seguir, pues que sí, ¿de qué vamos a hacer? Olga, y también Alberto Aguilera, pues no es hijo de Juan Gabriel natural, pues, biológico. No, no, nunca dijo que era hijo natural o biológico, él siempre dijo que era hijo adoptivo, mi niño. Hola, Olga, buenas tardes. Michelle Rubalcaba, te saludo. Oye, Olga, fíjate que me hace muy interesante lo que platicas. Y ya esta chica, Gabby o Gabriela, ya mostró en un programa de televisión las pruebas de paternidad hechas en El Paso, Texas, donde se dice que Juan Gabriel es el 99.99% del papá. Ya lo mostró. Ahí está el video, lo pueden ver en redes sociales, porque hace yo un momento lo vi. Y dice que también en México ya se está llevando a cabo esta prueba para mostrarlo. Porque ahí dice que sí es un papá. La verdad de las cosas, mi hijo, sí es, y puede comprobar, como dicen ustedes, legalmente, pues qué bueno, pues la adoptaremos como hija de nuestro amigo. Pero yo me baso únicamente en lo que el Juan Gabriel dijo en vida. Entonces, pues, si me equivoqué, pues ofreceré disculpa pública. Así de simple. Pero yo me baso en lo que me dijeron sus hijos, uno biológico, uno adoptivo, como son Joao y Alberto Junior, y lo que el propio Juan Gabriel me confió en los 90. Claro. Olga Bristina, hasta Los Vegas, me va a dar besos. Gracias. Buenas tardes. Igualmente, mi niño. Bendiciones. Hasta siempre. Fíjate que primero todo el proyecto con Giovanni Medina, ya cambió el tema, y después, pues, con Juan Cepeda, sale con una demanda. No cabe duda que estos no han sido unos meses fáciles para la señora Ninel Conde. Lo bueno es que ha encontrado la mejor de las terapias para no hundirse en una depresión. Y no es beber, como estaba anoche el pie, que yo, no, es trabajar. Ninel Conde toma al toro por los cuernos, y tras los dimes y diretes que enfrenta con su ex Giovanni Medina, ha encontrado una forma de salir adelante, y esa es trabajando. No es fácil venir y, no, ¿sabes? Pero yo, cuando estoy en un escenario, es mágico, es mi terapia, y mágicamente se me quita todo eso, y pues, obviamente me bajo y regresas a la realidad. Pero estoy tranquila, estoy bien como mujer, como madre que trabaja, y todo se lo estamos dejando al equipo legal. El bombón asesino agradece a su público las muestras de apoyo que ha recibido en esta situación, pues es una madre soltera que trata de sacar adelante a sus hijos. Le agradezco a todo el público su apoyo, y a todas las mujeres que se han solidarizado al ver estas atrocidades. Si no fuera por estos momentos y por los momentos con mis hijos, ya, ya, yo creo que ya hubiera yo desertado de esta situación de la vida. No, no te creas, no, siempre hay que salir adelante y luchar, pero, pues gracias a Dios, siempre hay cosas bonitas como esto, ¿no? Cuando hay tempestad por otros lados, y es lo importante. Bueno, finalmente, este, pues mira, yo no sé, pobre mujer, les quiero adelantar algo el día de mañana, aquí ustedes van a escuchar De Viva Voz, de Juan Cepeda, su versión. Qué fuerte. Se los puedo adelantar el día de mañana, no se pierdan de primera mano, porque aquí estará el señor Juan Cepeda. ¿Y qué nos trae esa amiga de Cristian de la Fuente? Ah, y vamos a cambiar de tema. Sí, hay de qué hablar. A ver, cuéntanos. Pues resulta que Cristian de la Fuente ya últimamente lo hemos conocido por no tener la mejor reputación del mundo, y es que lo hemos visto pelear entre conflictos y demás. Ha tenido roces por ahí con algunos compañeros. Recordemos que se peleó con José Ron por algo que se estaba talando un árbol y que se lo atacó por redes sociales y no sé qué. Luego, Rodrigo Vidal también tuvo otro ahí encuentro con Eduardo Yañez, con Mark Thatcher y hasta con Karim Melozano. Sin embargo, el chileno se defiende de primera mano y explica el origen de su temperamento. A ver, ¿qué sucede contigo, Cristian? Mucha gente a veces habla sin saber, sin saber las dos partes. Hay veces que uno en un proyecto no se lleva bien con su compañera porque su compañera no quiere trabajar. Pero como uno no habla y uno es calladito, uno sigue adelante. Aunque suene ridículo. Hay gente que no quiere trabajar, que no quiere aprenderse la escena. No, no. Hay gente que no quiere aprenderse la escena, que se quiere poner un apuntador, que no quiere estudiar. Me enojo como cualquier ser humano. Me frustro. Me molesta, me da rabia. Es como si en un equipo de fútbol todos quisiéramos meter un gol y alguien tirara la pelota para el otro lado. O sea, Karim Melozano no quería aprenderse las escenas. Eso dijo, pero también se peleó con Yañez, con Thatcher, con... Con Rodrigo Vidal. Yo lo voy a defender, perdón, yo lo voy a defender. Si se dan cuenta, toda la lista de personas con las que se peleó también están catalogadas como conflictivas. Yo pienso más que nada, y voy a defender a mi amigo Cristian de la Fuente, que él a lo mejor no es dejado. Y es una persona que le gusta exponer sus puntos, que le gusta también, obviamente, pedir un respeto. Puede ser. Son puros conflictivos. Karim Melozano, que en las últimas novelas ni besos quería dar. José Ron, que lo hemos visto. Está más por decir de José Ron, que ha estado... Tiene famita, tiene famita de agresivo. Eduardo Yannis también, que no ha salido de los mejores términos con las producciones. Entonces, yo más bien, yo le pondría el adjetivo de no dejado a mi querido Cristian de la Fuente. No sustra. Fíjate que puede ser que tenga razón. O sea, cuando alguien tiene razón, mira yo, me callo. Les quiero comentar, siendo con ese señor Cristian de la Fuente, que en abril de este año, él vivió en carne propia un episodio de inseguridad y violencia en Estados Unidos. Pues mientras se encontraba jalando en el gimnasio, un joven que era su instructor irrumpió en el establecimiento portando una pistola, asesinó a varias personas. Incluso estaba un amigo de Cristian. Hay dolores que no se curan. Se aprende a vivir con esos dolores. Obviamente, el perder un amigo y el perder un amigo en esa circunstancia es algo que uno, más que curarlo, aprende a vivir con eso. Y es difícil. Es difícil volver al gimnasio. Es difícil estar ahí. Pero la vida sigue y no hay que juzgar. Hay que tratar de seguir caminando nomás. Nunca he vivido con miedo. No es la idea. Y yo no estuve directamente afectado, sino que era mi amigo, pero no fue nunca nada en contra mí. Entonces, yo no tenía nada que temer yo. Yo no tenía nada que temer yo. Pobrecito. Se está platicando ahí. Pues hace hincapié, está bien. Yo nada más lo voy a defender porque está bien guapo. Lorena Herrera repitió, ¿ves que no le gusta que le pregunten de la edad? Porque él no puede decir yo, ¿no? No, sí, claro, adelante. Deja de criticar al compañero. Ay, no, pero ahí... Mejor hablemos de otro cuate extra. Pero fíjate que este cuate del que vamos a hablar lo conozco y es un caballero. Sí, a mí también me cae muy bien. Es un caballero, es un señor, ¿eh? Exactamente. Y estamos hablando de Diego Oliveira, quien ha sido tachado también de ser conflictivo y agresivo. Al igual que su coestrella, Christian de la Fuente. Dos actores de mecha corta en el mismo set. Híjole, no habrá sido fácil, yo creo que para ellos dos trabajar juntos. Y de primera mano, aquí nos cuentan cómo fue trabajar en el polémico actor chileno dentro de la misma producción. Chequen. Carácter fuerte lo tenemos todos. La realidad es que yo tampoco soy un santo. Lo que tiene Christian es que va al frente. Y si algo le molesta, te lo va a decir. A lo mejor tiene una forma que no todo el mundo lo va a entender. Yo, en lo personal, tengo que decirte que es un brother. La realidad es que teníamos dos caminos. Llevarnos mal o llevarnos bien. Esa lógica borgiana era. Una lógica con sentido común. Y elegimos llevarnos bien. Nosotros también tenemos nuestra vanidad y tenemos nuestro ego y hemos tenido que platicarlo. O sea, no es... Hay que hablar las cosas. Sí, qué bonito así, poniéndose de acuerdo. A ver, mira, mi querido Dieguito, libera. Es uno de los pocos argentinos que yo lo conozco y es un tipazo, es un tipo de primera. De primera mano. Tiene sangre argentina, Gus. Te sale muy bien el acento. Yo sí soy un poco... Sí tienes así... Soy pesadito. Pero eres sencillito. No, te queremos. No, es sencillito y carismático. Oye, es que este cuate es buen actor, es guapo. Sí, es cierto. Sí, exactamente. Y mientras tanto queremos decir a toda la gente que sigan participando con nosotros usando el hashtag Recuerdo a Eiza por... Ay, pero míranse, míranse. Para que por favor nos hagan llegar a nuestras redes sociales esta información. Oye, ¿y este viernes qué va a pasar? Este viernes, 28 de julio se estrena en México la cinta Baby, el aprendiz de brujo. Es una película que significa el segundo acercamiento de la mexicana Eiza González al cine de Hollywood. Hace dos años, recordemos que Eiza González debutó en el cine de Norteamérica con la película Gem y los hologramas que por cierto no tuvo buenas críticas. A ver cómo le va con esta. Me han dicho que es buena y además participan dos actores muy importantes ya que han sido ganadores de Oscar. Vamos a ver. Afortunada, Eiza González llegó a la Ciudad de México para promocionar el estreno de su película en Hollywood Baby, el aprendiz del crimen. Cinta en la que lleva un papel que aunque no es el protagónico es relevante para la actriz quien ya forma parte de un grupo selecto de latinos pisando la meca del cine. Me siento agradecida y humilde y bendecida y todos los días me despierto y digo, qué bendición que pueda hacer lo que quiera. Nunca pensé que iba a poder estar aquí. De verdad lo digo porque yo hubo un momento como que me quise llorar como que no puedo creer que estoy aquí. ¿Cómo pasó todo esto? La actriz no dudó en destacar que a pesar de a veces ir contra corriente consiguió lo que muchos han intentado y pocos han logrado. Trabajé mucho y ustedes me conocen de muy chiquita he sido una persona que siempre he sido muy positiva siempre he sido cuando no me apoyaban cuando la gente creía en mí cuando no creían en mí yo seguí yendo y yendo y yendo y trabajando y trabajando y trabajando y eso pagó su precio y ahora trabajando más porque lo más fácil es llegar lo más difícil es mantenerte. Ante los cuestionamientos sobre una posible relación con el cantante Maluma después de que fuera evidenciado el acercamiento entre ambos artistas e Isa emprende la graciosa huida. Gracias. Gracias muchachos. Gracias por el apoyo. Gracias por el apoyo. Obviamente a ver ella sale un video o se deja entrever a lo mejor ni siquiera nomás le dijo ay hola ¿cómo estás? Sí. Y alguien subió el video pero esta muchacha inteligentemente quiere aprovechar la posibilidad de que con Maluma para hacerse una gran publicidad. Como ya lo ha hecho anteriormente con otros actores súper reconocidos ahora le tocó con el cantante pero como tú decías hace rato con Liam Hemsworth que es guapísimo pero a ese estuvo más canija porque la vieron saliendo ¿cómo fue? Ella salía del departamento de él y se iban subiendo a la camioneta de él y ahí fue ya el chisme que catapultó a Isa González a nivel internacional. A ver, a ver pero si sales del departamento de alguien no quiere decir que hayas tenido sexo. Pero los vieron sacando el ah no, no sacando el qué yo creo que no estaban aprendiendo no le estaba enseñando español. A ver, tú cada vez que vas al departamento de alguien terminas en la cama yo de mi vida privada no hablo yo exclusivas declaraciones ay, mi pluma se va oigan yo creo que estamos si se la hacen no, si se la hacen no pero bueno con esto de Maluma el único video que circuló y que de ahí ya los vincularon fue porque están en un antro y él nada más se acerca a la mesa de ella y le dice algo al oído y ya de ahí ya andan y demás entonces yo creo que por eso ella dijo ay qué caso tiene hacer más chisme mejor me quedo callada creo que no oigan el 28 de agosto del año pasado 2016 recibimos la noticia del fallecimiento un domingo lo recuerdo del señor Alberto Aguilera Valadez mejor conocido como don Juan Graviel y bueno el público está en shock y una de las amigas más cercanas es mi querida Daniela Romo ella no lo ha superado chequen esto a un mes de que se cumple el primer aniversario luctuoso de Juan Gabriel es su gran amiga Daniela Romo quien así lo recuerda lo voy a llevar siempre en mí porque él es una parte de mi vida una parte esencial importante como amigo y como persona y me significa mucho como persona y lo llevo en mí lo llevo en mí para siempre porque siempre a donde vaya pues lo habré de cantar lo más importante son los buenos recuerdos por eso no se mete en la polémica que envuelve al divo de Juárez por la herencia y el pleito entre todos sus hijos yo eso no voy a opinar ni a decir eso a mí no me compete yo extraño a mi amigo y a lo demás pues es lo demás que cada quien se haga bolas yo no la vida siempre me bendice con conocer a personajes extraordinarios y con los que compartí tanto ¿no? entonces pero pues es Alberto y ayer fue el maestro Luis Jimeno todas esas personas son ejemplos que uno tiene en la vida y que llevas entrañablemente en tu corazón hablando de buenos amigos Daniela se solidariza con los primeros actores que han perdido su exclusividad y tienen que buscar nuevas oportunidades de trabajo como Otto Cirgo y Patricia Reyes Espíndola entrañables amigos Silvia Mariscal Pati Reyes Espíndola es mi hermana este siempre nos hemos querido pero nos hermanamos por el cáncer más entonces son hombres y mujeres que yo respeto y admiro Otto lo conozco él me conoce a mí desde que yo era una escuincla lo que son los cambios de las empresas y todas esas cosas pues nosotros somos una piecita una piecita somos empleados pues una piecita de una gran maquinaria entonces cuando las cosas cambian a veces se cambia de piezas como las cambian de los coches pero uno sigue andando oye Daniela Romo que bueno que estás bien de salud te mando un beso y tú extraes a Juan Gabriel como lo extrañamos todos nosotros claro que vamos a tener mañana querido amigo mañana mi querido Gus acabamos la semana con lo mejor de los espectáculos así que agárrese para empezar ni se imaginan lo que nos contó Marta Julia se van a ir de espalas totalmente así que mejor vayan a comprar un antiinflamatorio porque está heavy lo que nos dijo y en la editorial Mónica Noguera nos dirá todo lo que no sabían sobre Miguel Bosé y será que Claudia Álvarez y su esposo no pueden tener hijos mañana en de primera mano a partir de la una a la tarde por imagen televisión todo el chisme muchísimas gracias mis gracias Alexia gracias a ustedes en este momento Música 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 ¡Gracias!